Una mejor manera de vivir, con el pastor Robert Costa. Leo en la palabra de Dios, en el libro de Daniel, capítulo 6, versículo 22. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Un crudo día de invierno, casi al final de la Segunda Guerra Mundial, una mujer ya mayor salía de lo que había parecido algo peor que una guarida de leones. Dejaba el campo de concentración de Ravensbrück, donde sistemáticamente, sometiéndolos al hambre y a trabajo forzados, se había provocado la muerte de incontables seres humanos. Cuando los pesados pórticos de hierro se cerraron detrás de ella, Corrie Ten Boom apenas podía creer que estaba viva y libre. Los nazis la habían arrestado por esconder judíos en su hogar en Holanda. Ella y su familia creían en un Dios que alberga y protege a todos, y se había propuesto seguir su ejemplo. Y esta mujer serena y apacible nunca había imaginado que llegaría a sobrevivir los horrores del campo de concentración. Pero Dios la sostuvo durante sus sufrimientos. En Ravensbrück, Corrie fue testigo del trato brutal infligido a cientos de mujeres. Muchas perecieron, y entre ellas su propia hermana Betsy. Pero también muchas murieron con el nombre de Jesús en sus labios, gracias al testimonio de estas dos hermanas. Por esas mujeres, escribía Corrie después, bien valió la pena todo nuestro sufrimiento. Ella quedó libre por un error de oficina. Unas semanas después, todas las mujeres de su edad murieron en la cámara de gas de Ravensbrück. Y para cuando salió de aquella guarida de leones, Corrie había aprendido una lección inestimable, que compartió de ahí en más en todas partes. Su testimonio llegó a todo el mundo. No hay lugar en la tierra tan oscuro o profundo que el amor divino no pueda abarcar. El amor de Dios penetra en los campos de concentración y en las guaridas de los leones. Dondequiera que estén los hijos de Dios, Él está con ellos. Como el antiguo himno dice, Cuánto te quiero, cerca tú estás. De nada temo, buen Salvador. Siempre bondoso me sostendrás, cuando te quiero más. El Dios que envió a su ángel para cerrar la boca de los leones para salvar a Daniel, es firme y fiel por siempre. ¿Oyes hoy los rugidos de los leones? Quizás anden merodeando en tu sendero. Los senderos de duda, los senderos del desaliento. O tal vez sientas que los de la ira y los del resentimiento están por acabar contigo. Acaso parezca que los de la lascivia y los de la seducción sensual están al acecho, listos para devorarte. Pero Dios todavía cierra la boca de los leones y libera a sus cautivos. Cuando el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, Dios no permanece de brazos cruzados. Él todavía doma leones, lo hizo por Daniel y lo hará por nosotros. Regocijémonos, porque hay un domador en los alrededores y eso nos motiva a una mejor manera de vivir.